Nuevo reconocimiento para la estrella de Hollywood, conocida por su constante compromiso con los más desfavorecidos. La actriz Angelina Jolie acaba de ser nombrada esta misma semana ciudadana de honor de Sarajevo. Tras su recién estrenado cargo como enviada especial por el acto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hace tan solo unos días, Jolie acaba de ser elegida ciudadana de honor de la capital de Bosnia-Zegovina. La futura mujer de Brad Pitt recibe este honor como agradecimiento por la sensibilidad de la que ha hecho gala y ha sabido plasmar en la película En tierra de sangre y miel, largometraje que ella misma ha escrito y dirigido y en el que narra el sangriento conflicto a que ha sido durante la guerra de Bosnia a principios de los 90. El gobierno bosnio ha decidido honrar a la actriz y activista estadounidense por preservar la verdad sobre la guerra en Sarajevo y Bosnia-Zegovina y por su empeño en proteger los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y la solidaridad entre personas de diferentes razas, religión o cultura. Los candidatos entre los que se encuentra Jolie recibirán este honor durante una sesión especial del Parlamento Regional de Sarajevo, que tendrá lugar el próximo 3 de mayo, según ha firmado un portavoz del gobierno bosnio.